Hace un mes la Alcaldía de Conchagua en La Unión desplegó un equipo médico municipal que comenzó a diagnosticar y tratar pacientes sospechosos de COVID-19 en el municipio. La estrategia consiste en que todo poblador que presenta alguno de los síntomas llama al equipo médico y si éste determina sospechas de coronavirus, el paciente recibe un kit con los medicamentos que son parte del protocolo del Ministerio de Salud. A un mes de esa estrategia, el equipo médico municipal destaca resultados favorables en los pacientes que han sido tratados. Fíjese que hemos recibido prácticamente 200 llamadas, de las cuales 150 han sido casos sospechosos y hasta el momento ya la mayoría ha presentado mejorías. Solo tenemos dos pacientes que sí están un poco delicados, pero ellos ya están recibiendo atención hospitalaria. Alicia Guzmán es una de las pacientes que ha sido tratada por el personal médico de la comuna. Asegura que cuando inició con los síntomas decidió automedicarse y no asistir a un centro asistencial. Pero cuando su salud se complicó, buscó auxilio en el programa médico que impulsa la alcaldía. Esta es una enfermedad mortal, pues, y nosotros estamos pasando por un momento difícil de salud, pues, para empezar a ser hipertenso y diabético, pues, es algo que no es fácil para superar, pero gracias a Dios, pues, con la pronta presencia, pues, del señor alcalde, pues, que nos hizo llegar esos medicamentos, en realidad, cuando sí los necesitábamos. Cuando los pacientes consultan por los primeros síntomas, generalmente están estables, pero si ya consultan a partir del octavo o décimo día, sí ya tienen así como un poquito de disnea o cansancio, ¿verdad?, que les cuesta respirar un poco. La comuna conchagüense lanzó esta estrategia el 13 de julio, en momentos en que el sistema de salud pública se mostraba colapsado por la cantidad de casos por el virus, y las personas que presentaban síntomas optaban por quedarse en casa. Cuando empezamos este proyecto, habíamos llegado a un total de 34 personas fallecidas y enterradas con protocolo COVID, por lo tanto, se hacía urgente buscar una salida a la situación, y fue así como decidimos, ir a buscar los casos, contratar a los médicos, ir a buscar los casos y darle el medicamento, y hemos tenido bastante positivo porque esa curva se ha llegado a cero, tenemos 24 días al día de hoy de que no tenemos ningún fallecido por esta sintomatología de COVID aquí en lo que es la ciudad de Conchagua. El equipo médico de la comuna asegura que no puede diagnosticar como recuperados a los pacientes que han sido tratados, porque para ellos se requiere un resultado de la prueba PCR, la cual solo es realizada por el Ministerio de Salud. Ellos mejor prefieren llamarlos como pacientes mejorados. Este es un reporte para LaPrensiaGrafica.com, informó Juan Carlos Díaz.